Jorge se levantó pensando en aprovechar el día. Había llegado cansado, de amanecida, trabajando en la filmación de una película. A mediodía, haciendo unos trámites, se encontró con unos vecinos que lo invitaron a almorzar. Más tarde pasó a saludar a un amigo. Entra, saldrá sin rodeo, el laberinto sencillo, no es menestero rodillo, que vio varias veces. Matt estaba con su novia, viendo un documental. Y luego se demostró por unos investigadores... La película se llamaba Monos como Becky. Hablaba de Egas Moniz, un neurólogo portugués. Jorge no había visto el documental, tampoco había escuchado hablar de ese doctor. Sin embargo, al ver una escena que mostraba una estatua del médico Lisboa, cambió de opinión. Jorge decidió regresar a la casa. El busto del doctor no se iba de su cabeza. De golpe, creyó recordar una historia que había olvidado. Mientras volvía, intentó reconstruir un poco más. Hace años, su padre, un neurocirujano, lo llevó a ver la estatua de un médico en un parque de Santiago. Cerca de casa, se encontró con Ema. Le contó lo que le había pasado. Le dijo que era la primera vez que se acordaba tanto de su papá desde su muerte.